Aunque sea por una última vez Será el bocho que no para La rutina o el amor La locura desbordada Sin remedio Sin consuelos ni perdón Será el diario en la mañana El trabajo tu mujer O las ganas de mirarla Aunque sea por una última vez Ya te cansaste de sonreír Me dijo el viejo abrí los ojos Está por venir Está por venir No 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 Gracias por ver el video.